Estás escuchando a DJ Rudy, el rey de la música sonidera. Adoradores de la cumbia. Y este es el regreso con sabor. Adoradores de la cumbia. La vida no me alcanza para amarte, ya no sé cómo detener el tiempo. Y tú no estás, los días se van poniendo grises, tu récord de mi mente en mi fortuna. Y tú no estás. El reloj marca las horas tan oscuras. Y tú no estás. Si tú no estás. Ya no podré besarte, si tú no estás. Ya no podré vivir sin ti. Si tú no estás, los días son eternos. Y si tú no estás, yo moriré y es así. Hoy devuelvo y esto va para todos los solideros y la gente de Puebla con sabor. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy. Hoy, hoy. Hoy. La vida no me alcanza para amarte Ya no sé cómo detener el tiempo Y tú no estás Los días se van poniendo grises Un récord de mi mente me tortura Y tú no estás Hay de no más que a las horas tan oscuras Y tú no estás Si tú no estás Ya no podré besarte Si tú no estás Ya no podré vivir sin ti Si tú no estás Ya no podré besarte Si tú no estás Ya no podré vivir sin ti Si tú no estás Los días son eternos Y sin tu amor No moriré Y es así Y sin tu amor No moriré Y es así Adoradores de la cumbia ¿Qué será que me hace? Por las noches Ya no puedo Ni dormir Ni dormir ¿Qué será? ¿Qué será que cuando callo Yo me acuerdo más de ti? No te das cuenta mi niña Lo que has hecho de mí Me encerraste entre tus brazos Y ya no puedo salir Será porque eres pequeña La vida nos enseñó Adorar las cuatro letras De una palabra llamada amor Solo son dieciséis años Que a tu vida ha dado Dios Para poder comprender Lo que sufre en mi corazón Y quisiera volver A tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer Por favor pequeña mía Escúchame 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 Será porque eres pequeña La vida nos enseñó Adorar las cuatro letras De una palabra llamada amor Solo son dieciséis años Solo son dieciséis años Que a tu vida ha dado Dios Para poder comprender Lo que sufre mi corazón Y quisiera volver A tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer Por favor pequeña mía Escúchame 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 Una vez más Que seas mi mujer Por favor Como yo no estoy Ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está Ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos Como ando también Libre, solterita, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Debajo del cielo, carlito Busco compañero y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Anainita y su sonora Como yo no estoy Ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está Ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos Como ando también Libre, solterita, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Debajo del cielo, Alabama Debajo del cielo tan lindo Busco compañero y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solo Como ando también libre, solterita, con apuro y sin suerte Y usted también libre, solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito, debajo del cielo tan lindo? Juntos, muy juntos para siempre Juntos, no habrá más soledad Juntos, y amarnos como nadie Juntos, que gran felicidad Juntos, muy juntos para siempre Juntos, no habrá más soledad Juntos, y amarnos como nadie Juntos, que gran felicidad Juntos, y am generally Juntos, y amarnos como nadie Música Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido de tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven que me muero si no estás Vida, te necesito Ven que me muero si no estás Vida Música Música Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido de tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven que me muero si no estás Vida, te necesito Ven que me muero si no estás Ven, 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 ven Ven que me muero si no estás Ven, 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 ven Que me muero si no estás Música Adoradores de la cumbia Otra vez Adoradores de la cumbia Cumbia, cumbia Luceritos de la cumbia Luceritos de la cumbia Luceritos de la cumbia Y a lo lejos Y a lo lejos me hice Un lucero que lloraba Entonces me transformé En paloma mensajera Alto amor y alto volé Confundiéndome en la niebla Luceritos de la cumbia Luceritos de la cumbia Porque has perdido tu brazo En tanto sin la tierra Algo muy lejos se escucha Tu llanto, lucerillo, porque has perdido tu raro, se cantó sin la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Pero que rico Lucerillo, porque has perdido tu raro, se cantó sin la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerillo, porque has perdido tu raro, se cantó sin la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía Una curia gigantesca, con mil velas encendidas El lucero que lloraba, por su amor a una estrequita Que se ha escapada del cielo, y en la tierra está escondida Tu llanto, porque has perdido tu raro, se cantó sin la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerillo, porque has perdido tu raro, se cantó sin la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Y este es el regreso Con sabor Adoradores De la cumbia 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 Pa' que lo bailen Adoradores de la cumbia Verval Cumbia